Acá se viene Rappler, centro del área, está... ¡Gooooool! 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 Rappler Junior, Matías Núñez, un centro perfecto, ideal a la cabeza de Matías Núñez, que termina mandándola a guardar para el equipo rojo y verde, desde Argentina del Río de la Plata, llegaron los goles, expreso, para desembarcar aquí en la bahía y gritar el primero, está ganando Rappler Junior en los 20 minutos, Núñez, el gol Rappler pica piedra, quiere playoff y quiere cumplir con la profecía que dice, técnico que de uta gana, de la mano de Vignini gana Rappler 0. Un gol que es 50-50, 50 de Delis Vargas, que es el que desborda y que levanta un centro fenomenal, a la cabeza sobre el punto penal de Matías Núñez, que pone el otro 50, porque mete un cocaso tremendo, porque le cambia la trayectoria a la pelota, porque la pone contra el vertical izquierdo de Francisco Casanova y hace que Rappler Junior en 20 minutos le esté ganando un tanto contra 0 a Atenas de San Carlos. Sport 890 Más, mucho más. Sincronización